¡Gana de Abaos! ¡Reparados, fija la ex! ¡Reparados! y llegaba con los rellazos, porque hay un rellazos. ¡Todos! ¡Por detrás de los bonos! ¡Por detrás de la estampicidad! ¡Podré! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Este juego inicialmente no era así, este juego inicialmente era sin estas zonas alrededor y solo con el bebé, y ganaba el de los diferentes grupos, ganaba y cogía el juego, o cogía la pelota, o cogía la camiseta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si jugáis a eso, más de uno, que lo tenemos para la fecha en estos casos, se da un cabezazo ahí para montarse, entonces para evitarlo, lo sacan de esto fuera, porque si te ha caído el juego, tal vez donde está, esto es una cuestión lógica apartante de cómo podemos modificar el juego, motor tradicional, para que no haya desigualdad, ¿de acuerdo? Vale, pues eso lo vamos a seguir haciendo, ahora, vamos a hacer otra prueba, pero para ver otra prueba, aunque siempre lo vamos a hacer, pero para este lado, ahora vamos a hacer una más estudiosidad, ¿de acuerdo? Pues voy a decir... ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 t Aplausos 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 Vale, perfecto Entonces tiene ganas Nosotros Aplausos 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 Bien, venga preparados, ahora vamos a ir a la izquierda con los números, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Bien, en el sentido de la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Tres! ¡Gracias! Hay que pasar por detrás de la pica. ¿De acuerdo? ¡Eso, eso! ¡Tiro, teo! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! En vuestro sitio lo habí hecho como bien. 1 1 1 Bien, Raúl Se lo come, vaya Bien, bien Raúl No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.